bueno gente nos encontramos aquí ahorita en este nuevo vídeo hemos venido ahorita aquí para el mall de piji vamos a entrar ahorita aquí a la tienda de tijimax aquí pueden traer a su mujer su hermana su mamá a su tía su abuela puede comprar una su cartera maleta de viaje vamos a ver cómo están las maletas vamos a ver esto 100 dólares esto vale 79 esto vale 120 100 dólares están las carteras queda un regalo para navidad 90 dólares bufandas miren este juego vale 35 35 dólares diferentes colores este vale 30 vamos a irnos para otro lado a ver qué más hay para el frío 13 dólares valía 42 y ya lo pusieron es 13 dólares perfumes con las secadoras de pelo cuánto está cuánto está miren vale 25 aquí puede comprar este es un regalo para para navidad para su mujer para su tía para su abuela para su mamá y cremas cremas 25 dólares aquí puede encontrar variedad de regalos para mujer ya nos vamos a ir para el otro lado mira 20 dólares 15 20 no dice a cuánto a 20 Tienen papel para devolver regalo ¿Cuánto valen estos? No tienen el precio Aquí está 20 dólares 20 dólares Almohadas de Navidad Están decoraciones Para Navidad Están las alfombras Vamos a ver más para allá Este muñeco según dicen que se mueve en la madrugada Pero debe ser pura paja Vamos más para adelante Aquí están los juguetes Para deslizarse en la nieve El más pequeño El más grande Vale 15 dólares Vale 15 dólares Bueno, me la compra a su hijo, a su hija, a sus nietos Y este que es un triciclo Tiene el precio Bueno, no dice el precio Vamos a ir a ver más para allá 20 dólares 20 dólares A los niños Jugar con esto Que nomás me envío así Rápido Esta tienda Esta tienda es Esta tienda es bien chiva Porque hay un montón de zapatos ¡Gracias! 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 ¡SUScríbete! ¡Gracias! ¡SUScríbete! Gracias por ver el video. El 60% de descuento. 20 dólares. Vale. 45. Pero creo que no pide todavía el 60% de descuento. Esta tienda nomás es para niños, para niñas. Esto tiene el 40% de descuento. Con fans. Vamos a ver cuánto vale. 35. 25. 26. Gracias por ver el video. Este vale $45, una camisa y el suéter, pero creo que es el suéter, aquí ya lo han puesto, pero vean estos pants, vamos a ver el precio. $45, una camisa y el suéter, aquí estamos en el área de niños, esto es el suelo de niños. Este está bonito. Como para la lluvia. Este vale $40, $40. Este es como para la lluvia o para la nieve. Tiene el 40%, el 50% de descuento. Necesita de vestir. Este vale $35. Estos pantalones están a $7.99 y a $11.99. Aquí tiene un 60% de descuento, entonces no le quedaría $35. Un poco le bajaría. Este tiene un 40%. Un poco le bajaría. Un poco le bajaría. Un poco le bajaría. Un poco le bajaría. Un poquito le bajaría. Un poco le bajaría a Qatar. Ahora 365 este vale 37 dólares 10 dólares su camisita su pijama viene completo este viene completo está grande tiene el 50% de descuento pero no sé dónde está el precio el que no lo tiene aquí adentro de alguna pijama tal vez cuánto tiene 35 le quedaría como por ahí unos 20 40% 20 dólares bueno acá están a 5 dólares un montón de camisas las tallas diferentes tallas están de niña 5.99 igual diferentes tallas aquí estamos las botas para niña un 50% de descuento los suéteres 50% de descuento y son bien calentitos cuánto cuesta 43 más 50% de descuento ya le bajaría ya le bajaría usted tiene el 40% de descuento la camisita para niña children children play se llama aquí está el número tiene el 40% de descuento de descuento están los pantalones 11.99 el 40% 1.99 el 30% 1.100% 1.11% e 0.75% Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tiene que venir aquí, pide, compra su tic o algo para la foto. Gracias. Gracias. Aquí les vamos a dejar este código. Se puede escanear también para ver ahí. Ya le hagan sus cosas. La tienda de juegos GameStop. No recuerdo cómo es que se llama Tespiano. Aquí estamos. Esta es la tienda. Ya andamos ahorita. Este vale $45. $25. Vamos a ver también. $25. A los niños. A los piernitos. No recuerdo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espejo con luz. Le arrancaron ahí el precio. No tiene ahí cuánto vale. Madera este. 50 dólares. Mira. 50 dólares. Es una colección de crema. danke. Un guantes. Un guantes. $ 말이 $50. Seguro cheia. Pueden guardar aquí. Coisas. 16 dólares en esta cobijita calientita para el frío también calientita 89 valida vale 25 que hay más cosas para realizarse en las nieves 15 dólares este vale 17 dólares por 2 dólares más compra uno más grande pero cuánto vale 40 dólares para los niños 9 dólares trae 6 pares estamos en el área para los niños miren esta pants night valía de 30 ahora le cuesta 13 dólares un juego completo a ver el precio 22 dólares está bien el pants y el suéter 15 dólares 17 dólares 17 dólares york las pijamas 10 dólares 9 9 9 y pijamas calientito 15 dólares trae 2 10 dólares 10 dólares 56 miren esto cuando tienen esta etiqueta roja es cuando le bajan el precio y siempre va a decir así cuando dan eso es porque ahí ya esa área de irle a bajar los precios 12 dólares 20 20 dólares 12 dólares es caída 24 a ver cuánto vale espero que le han puesto esto vale 20 vale 20 valía 26 ahora vale 20 vale una vale pueden ver los precios para que vean que no les estamos dando paja 11 dólares el día 22